Despertador número 1 Cuando te suena la alarma, ¿eres de los que por accidente la apaga por 5 minutos más y se queda dormido? Esta app es para ti. Esta alarma te permite establecer múltiples formas de despertarte. Molestar a divertidos personajes como un gato, un perro o un conejo. Y también cuenta con niveles de dificultad que tendrás que desbloquear. También incluye la función Snus y el control de volumen independiente. Así que dale un vistazo al diseño de la plataforma. Esta aplicación se muestra como la alarma más molesta que existe. Cuenta con una serie de tonos creados con el fin de que tu alarma sea útil y no la estés apagando. Puedes activar una opción que te pide tomar una foto de un lugar de tu casa con el fin de que no vuelvas a apagar la alarma. Otra de las opciones es solucionar problemas matemáticos con el fin de que tu cerebro se ejercite. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!